Ahora vamos a seguir repasando las caídas, como vamos a empezar con bandas naranjas y verdes, vamos a empezar desde el suelo, ¿vale? Al principio vamos a ir despacito por pasos, paso 1 voy a estirar las manos, paso 2 es muy importante, me voy a mirar el ombligo para que pegue la barbilla al pecho, ¿vale? Paso 3, voy a cruzar las manos y el paso 4, sin despegar la barbilla del pecho, voy a echarme hacia atrás y golpeo, ¿vale? Lo voy a hacer despacito, paso 1, tiro las manos, paso 2, me miro el ombligo, paso 3, hago una equis con las manos y paso 4, golpeo, ¿vale? Igual, de cuclí, paso 1 voy a estirar las manos, paso 2, me miro el ombligo, paso 3, voy a hacer una equis y paso 4, me dejo caer y golpeo, repito, paso paso 1, estiro las manos, paso 2, me miro el ombligo, paso 3, hago una equis y 4, golpeo, y por último, de pie ya, paso 1, estiro las manos, paso 2, me miro el ombligo, muy importante porque ya estamos más altos, paso 3, cruzo las manos y paso 4, me agacho y golpeo, a seguir repasando. Venga, seguimos ahora con bandas rojas en adelante, caída de costado, yo cuquete, ¿vale? Como lo vamos a hacer de derechas, mano izquierda al cinturón, mano derecha estirada, migi, yoku kemi, repaso, paso mano y pie por delante, repito, mano y pie por delante, ¿vale? Cuando lo he pasado, me agacho y golpeo, repito, mano al cinturón, mano derecha, migi, yoku kemi, paso el pie, me agacho y golpeo, ¿vale? Izquierda, contrario ahora, mano derecha al cinturón, mano izquierda estirada, y dar y yoku kemi, igual, paso la mano y el pie, paso y la siguiente, paso, me agacho y golpeo de lado, ya repito, paso y golpeo de lado, espero vuestros vídeos. Vale, seguimos con más caídas, banda roja es en adelante, caída de frente, no rodada, de frente, mae u kemi, ¿vale? ¿Cómo era? Cuanto más se abra las piernas, más fácil, más cerca de estar del suelo. ¿Cómo se va a hacer? Voy a golpear con el antebrazo, ¿vale? Nunca con las manos, ¿por qué? Porque si yo caigo así, el codo se puede hacer daño, ¿vale? Entonces, mirad, si no nos sale, me pongo primero de rodillas, saco las manos y al suelo, ¿vale? Mae u kemi. Segundo paso, abro todo lo que pueda, ¿vale? Con los antebrazos, voy al suelo despacito, despacito, y golpeo, ¿vale? Y si nos sale ya bien, los pies a la ganchula de los hombros, para bandas amarillas sobre todo, saco los antebrazos y sin apoyar las rodillas, caigo. ¿Listo? Venga, seguimos, chicos, con la caída de frente rodada, tempo kaite mukele. Vamos a empezar desde el suelo, ¿vale? Si la hago de izquierdas, voy a poner la mano izquierda adelante y la pierna izquierda. Si la hago de derechas, lo contrario, mano derecha y pie derecho, ¿vale? ¿Vale? Mirad, voy a empezar poniendo la mano izquierda adelante. Entonces hemos dicho que pongo la mano izquierda, el pie izquierdo, delante también. Ahora, la mano derecha la voy a poner un poquito más atrás, como si formase el triángulo del iluminato, ¿vale? Y la pierna derecha, atrás. Ahora mirad, voy a levantar la pierna derecha, que no toque la rodilla en el suelo, como si estuviese en atletismo, ¿vale? Levanto, y cuando he levantado, la pierna derecha es la que me va a impulsar. Mirad, voy a hacer despacito. Levanto y ruedo por el hombro izquierdo. Repito. Mano izquierda adelante, pie izquierdo adelante, y la mano derecha detrás, formando el triángulo del iluminato, ¿vale? El pie derecho, levanto la rodilla, y ahora voy a rodar por este lado, ¿vale? No meto la cabeza hacia abajo. Voy a mirar atrás, como si viniese algún compañero. ¿Vale? Levanto, y miro atrás, a ver si hubiera algún compañero, y me dejo caer. Repito por la derecha. Mano derecha, y pie derecho, ¿vale? Y el izquierdo, detrás, haciendo el triángulo. ¿Qué hacía ahora? Levanto la pierna de atrás, como si estuviese en atletismo. Y ahora voy a rodar por este hombro. Repito, no meto la cabeza, porque si no se haría una voltereta. ¿Vale? Voy a mirar si viene algún compañero por detrás. Y cuando miro, me dejo caer. ¿Vale? Repito. Mano derecha, pie derecho. Mano izquierda detrás, haciendo el iluminato. Levanto la pierna de atrás, y voy a rodar por este hombro. Levanto, mira a ver si viene el compañero, y me dejo caer. ¿Listo? Quiero ver esas caídas.